Así suena un ojo cuando peta ¿Sabes algo que siempre he querido hacer? Aprender a tocar las cucharas, tío O sea, rollo, ¿sabes? Pero no me sale bien No me sale bien Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Me gusta Me gusta cómo se ve el siguiente episodio Me gusta cómo se ve el siguiente episodio Perdiste una sub y piedritas De Luis, muchas gracias por esa sub Y Janastán y Ryubal Janastán ha escrito algo pero no lo he visto Eh... Yo creo que eso es lo que le 하elo